Música Yo soy sin piso, yo soy sin piso, me aburro rico Yo soy sin piso, yo soy sin piso, me aburro rico Música Fita, 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 aburro rico Música Sing sepisan rikon, nato niroso Walang nyelek rikon, jalap sepura Wistampe ngalasan, o sing ketahan Hati wis jeruk kemaran Sing cuyakan, nengizan, nengizan, nengizan Rangun rikon, wistampe ngalasan Kutukan, nengizan, nengizan Atau, nengizan, nengizan Yoh! Yo soy sin piso, yo soy sin piso, me aburro rico Atau, nengizan, nengizan, nengizan Yoh! Tube, b Richtung, nengizan permanent Aspet nengizan, nengizan, nengizan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!